Irene quiere que su sobrino abandone la propiedad de su padre o pague más arriendo. Sin embargo, parece no conocer las dificultades de él. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Irene, Doña Patricia y Don Luis. Bienvenidos todos. Gracias. ¿Cuál es su caso? Vengo por dos opciones del departamento de mi papá. Que, una, deje el departamento o aumente el arriendo. Porque está pagando hace tiempo muy poco. ¿Cuánto es muy poco? 160 está pagando por el departamento. Y nosotros necesitamos llevarme a mi papá a vivir a una casa o al departamento. Porque mi papá, donde estamos viviendo nosotros, yo estoy viviendo en dos piezas con mi papá. Entonces, en invierno... Estar en su casa. En la casa de mi suegro. Pero lo que pasa es que detrás de la casa hay dos piezas. Y en esas piezas estamos viviendo con mi papá. ¿Y con su familia también? ¿Tenemos familia? Sí, mi hijo y mis dos hijos y mi marido están viviendo adelante ellos. Pero yo, como me traje a mi papá, optamos por arrendar esas dos piezas porque esas piezas estaban a arrendar. Entonces, se fueron los arrendatarios y mi hermano me pidió que, por favor, me trajera a mi papá porque lo iban a meter a un asilo. O sea, viven cinco personas, incluyó su papá, en dos piezas que le arrenda a su suegro. Sí. ¿Y eso hace cuánto? Bueno, yo empecé a vivir como cinco meses ahí. Después, mi papá llevó a cumplir, no me acuerdo si son dos meses que llegó a mi papá que me lo traje. ¿Y antes de eso su papá estaba en su casa, en la casa de él? No, lo tenía mi hermana, la Patricia. ¿Y por qué lo llevó a su casa? Porque ella lo quería meter a un asilo porque estaba aburrida con mi papá. Viven cinco personas, incluyó su papá, en dos piezas que le arrenda a su suegro. Sí. ¿Y eso hace cuánto? Bueno, yo empecé a vivir como cinco meses ahí. Después, mi papá llevó a cumplir, no me acuerdo si son dos meses que llegó a mi papá que me lo traje. ¿Y antes de eso su papá estaba en su casa, en la casa de él? No, lo tenía mi hermana, la Patricia. ¿Y por qué lo llevó a su casa y lo sigue? Porque ella lo quería meter a un asilo porque estaba aburrida con mi papá. ¿Es así? ¿Me da la palabra? Sí, por supuesto. Buenas tardes. Yo tengo problemas psicológicos. Estoy con remedio desde el 2015. Yo lo tuve cuatro años, tres meses a mi papá, sin la ayuda de nadie. Mi hermano mayor... ¿Qué edad tiene el caballero? 91 años. Mi hermano mayor me pidió que me lo llevara porque tuvo problemas donde estaba con mi hermana, que mi hermana también se enfermó, la otra, que se llama Yolanda. Y por eso me lo llevé yo para mi casa porque soy su hija y tuve que dejar de trabajar para cuidarlo a él. Yo me hice cargo de él, cuatro años, tres meses, lo llevé al médico. A mi papá le encontraron que tenía un cáncer a la próstata. Yo lo estaba llevando siempre a los controles y todo. Ella hace un mes recién que lo llevó el dinero en la casa. Hace un mes. O sea, el caballero hace cuánto tiempo que no está en su casa? En su casa hace, tú llevas cinco años, cinco años, cuatro años en mi casa, nueve años, debe estar como unos catorce años que no está en su departamento, acaso más. Señorita, ¿puedo hablar? Sí. Mi papá, estaban a mis cuidados, los dos. Y mi otra hermana, falleció mi mamá y a la semana ella se lo llevó. Porque supuestamente mi papá no quería estar más conmigo. Yo le dije, ok, llévatelo, le dije, no hay un problema. ¿Cuánto fallece su mamá? Lleva cuatro años, ya fallecía mi mamá. Yo le dije, llévatelo, no hay un problema, llévatelo. Yo, duro tres meses con ella y es mentira porque lo echó el marido. Porque supuestamente mi papá le faltó el respeto a su nieta. Así dijeron. Y ahora mi hermano me pidió a mí, mi hermano mayor, que por favor me hiciera cargo porque ella lo quería meter en un asilo. Entonces, el 2019 primero se lo lleva a vivir, ¿quién? ¿Doña Patricia? Yo, no, primero se lo lleva a mi otra hermana, que duró tres meses, Elie, Elizabeth. Duró un año. Tres meses estuvo con ella. Un año. Elizabeth, ¿cuánto será su primer nombre? Yolanda Elizabeth. Yolanda Elizabeth. Ok. Un año se lo tuvo mi hermana en la casa. No, tres meses estuvo con ella. No, un año. Ya, entonces estuvo en la casa de Elizabeth. Un año. Después estuvo en la casa de Guillermo. No, en la casa de ella, se lo llevó ella después. Ya, en la casa de Patricia. Sí, cuatro años, tres meses. Cuatro años. Después lo tuvo, ¿quién? Ahora se lo llevó ella un mes, lleva recién en la casa de ella. Y yo no puedo estar... ¿Y don Guillermo no vivió con él también? No, no. No, él me ayuda ahora. Ya, entonces ahí vio en la casa de Elizabeth, de Patricia y de Irene. Sí. Que ahí lleva tres meses, dice usted. ¿Un mes? ¿Un mes? Sí. Ya. Mire, le puedo dar a mi hermano. Me dijo, mira, la Irene se lo puede llevar a la casa, pero mi papá tiene que pagar arriendo por las piezas de atrás que van a ocupar los chiquillos. Exactamente. Porque mi papá se va a ir adelante y los dos chiquillos de ella van a ir a las piezas de atrás. Sí. Que no son piezas. ¿Puedo...? Son casas hechas... Son mediaguas. Son dos mediaguas. Incluso yo no le traje el celular para mostrarles la foto que hay de las piezas. Yo tuve 17 años viviendo con mi papá. Y ella me echó porque yo era cochina, porque no le hacía seba a la casa. Yo trabajaba de lunes a viernes. Mentira. Mentira. No trabajaba. Trabajaba en el casino con mi hermana. Que me miente el hijo que está ahí que con ella trabaja. Yo trabajé con mi hermana en el casino. Después me retiré yo y va ella dos veces a la semana. Mentira. Yo trabajaba de lunes a viernes en el casino. Él vivía con su papá en la casa de su papá, en el departamento de su papá. ¿Y usted también vivía ahí? No, no, no. ¿Y ahí usted llegó ahí y supuestamente echó a la señora? Sí, no la echó. Sino que todo el tiempo los sobrinos llegaban y decían, oh, mi tía, Irene que es cochina, tiene todo el desorden abajo. Siempre, sí o no. Y resulta que... Yo le dije un día a ellos, ¿por qué no le dicen a ella? Miren cómo está el baño aquí, vayan a ver el baño cómo está. La cocina... No hacía aseo para nada en el segundo piso de mi mamá. Para nada. Mi mamá tenía que cocinarle, lavarle, darle comida. Lavar, mentira, yo lavar. Resulta que vivieron 17 años gratis. Gracias a mí estuvieron allá, porque yo la llevé a ella. Pero estaba la mamá y el papá vivos. Sí, ellos tomaron la decisión de dejar vivir a la señora. No, yo hablé con mis papás. Pero ellos tomaron la decisión para llevarme a mí. El marido la dejó. Mentira, no me dejó. Yo lo dejé a él y después volvió conmigo. El marido la dejó y cuando yo la llevé a la casa de mi mamá, el marido volvió con ella. No me dejó, yo me fui. No, mentira. Me fui de la casa. Si yo vivía con mi suegro, ¿cómo me iba a dejar él? Si yo vivía con mi suegro, yo me fui. Ya, vivió 17 años gratis ella ahí. Nosotros íbamos los fines de semana, encontrábamos la cocina en el baño. ¿Y por esas razones usted le pidió que se fuera? Que se fuera, porque ella estaba... Pero yo le fui. Yo dije, ya está bien, estábamos súper bien. Y al mes le dijeron a mi hermano mayor que me dijera a mí que volviéramos a vivir con él. Yo le dije, no, muchas gracias. Le dije, yo estoy bien con mi papá, con mis hijos. Ellos, cada uno tiene su dormitorio. Estoy bien. Díjenme acá. Ella estuvo viviendo con mi papá. Se los llevó después que mi mamá tuvo un accidente en el departamento. Se cayó, se tiró. Porque nosotros no hablábamos. No hablábamos. Ella, disculpe, que se me seca mucho la boca. Ustedes son ocho hermanos. Siete vivos. O sea, ahora quedan cinco vivos. Hay cinco vivos. Sí. Ella, estando mi mamá grave, en su casa, le dijo a mi mamá que me iba a pegar. Mi mamá me decía, hija, váyase, váyase. Uy, ¿cómo le decían a mi mamá su mamá? ¿Y sabe lo que hicieron? Ella, con la sobrina, que es hija de mi hermana fallecida, me pegaron en la calle a una... Sería a unos 20 metros de la casa donde estaba mi mamá durmiendo. Mentira. ¿Cómo que mentira? Mentira, porque lo que pasa, mire. Me pegó ella con la hija, con la sobrina. Yo estaba conversando con mi otra hermana en el patio. Y resulta que se metió ella. Y yo le dije yo así. El hijo de la hija me trató como una basura, pero de lo más bajo que hay, lo que me trató el hijo. Y eso es lo que le dolió a ella. Y salió del dormitorio diciendo, yo me voy de aquí porque yo no estoy por qué estar aguantando que ninguna es un carabato. Y mi sobrina viene saliendo y le dice, por Dios, señora, le digo, dé gracia que la dejan entrar. Mentira. Para ver a los tatas. Mentira, mentira. Eso fue la gran mentira. Y se devolvió. El marido de ella tomó el niñito que es de mi sobrina, lo tomó en brazo. Y yo dije, va, lo tomó en brazo y salen las dos corriendo, están míos, mentira. Mentira, mentira. Una de cada uno. Ven, Pati, ¿por qué soy mentirosa? No soy mentirosa, agradece que nos traje la... Mi sobrina no le pegó en ningún momento. No, me agarró del pelo nomás. No, fui yo la que le pegué. Me pegaron nuestras dos. Yo fui la que le pegué, le agarré del pelo, le di un sechazo. Incluso mi sobrina, porque ella no pudo arrancar para abrir el portón, porque el portón estaba malo. Y mi sobrina hizo esto, abrí el portón, y ella llegó y le pegó un chicle aquí. Me pegaron entre las dos y me el sobrino. Mentira, mentira. Me tiraba piedra para que me fuera del pasaje. Incluso los vecinos. No sé si mi hermana la vio que era mentira, que yo no le pegué. Llegó el carabinero ahí, ¿sabes lo que hizo un amigo del hijo? Le pasó una bebida al carabinero, le dio un sándwich. Y yo le dije, pero señor, ella me acaba de pegar y me insulta al hijo. Mentira, no llegaron los carabineros. Y el cabrón le dice, no, 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 si no pasa nada aquí. Ella fue a poner demanda y me demandó a mí. Mentira, no llegaron en ningún momento los carabineros. ¿Cómo que no? No, Pati, no llegaron, no soy mentirosa. Sí, llegaron, incluso le dije yo al carabinero. ¿Podrían ir a la casa y ver que tiene ocho plantas de marihuana atrás en la casa? ¿Sí o no, Luis? Mentira, porque soy mentirosa. Gracias a ella, gracias a ella, mi hijo está metido en la droga ahora. Porque ella... Ella me echa la culpa que yo le metí la droga. Pero si mi hijo de la noche a la mañana quiso empezar a ir ande mi tía, voy ande mi tía. ¿Pero por qué ande tu tía? ¿De cuándo que está yendo a tu tía si tú no querías a tu tía? Mentira, el hijo se metió solo, ¿sabe cuándo se metió? Cuando se metió al servicio militar. Mentira. Ahí llegó, incluso se retiró antes. Se abandonó el servicio militar por lo mismo. Pero... Una gran mentira. No es mentira. No es mentira. Yo... ¿Para qué lo voy a estar? Nunca, jamás en mi vida yo le he dado droga a él. Nunca. No, pero tu hijo sí porque tenía... Lo pasábamos súper bien con todos mis sobrinos en mi casa porque yo tenía un marihuana. Y esa es la envidia de ella. Irene, por eso el Diego iba a tu casa. Esa era la envidia de ella. Esa era la envidia. El Diego iba a tu casa. Yo no quise venir con nadie con envidia porque yo soy feliz. Yo venía a otra cosa. Yo no pensé que venía a ella. Yo venía por el Luis, por el departamento. Sí, a eso vinimos. Pero igual... Estábamos pensando lo mismo. Nosotros decíamos... Yo venía por el departamento. Don Luis, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién menos que he hablado? ¿Ustedes no lo han dejado? No, lo que pasa es que estoy entre medio de algo que yo no tengo nada que ver con. Sí, y de algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Con lo que decimos, sí. Pero parece que necesitaban desahogárselo. Sí. ¿Sus tías siempre se han llevado tan bien como nos muestran acá? No. ¿Hasta se llevaba peor? No, lo que pasa es que... No, no, éramos súper herenía. Estoy tratando de hablar con Don Luis. Yo cuando, desde que crecí con la familia, me da gusto. Estaba orgulloso de mi familia porque siempre habían sido tan unidos. ¿Y en qué minutos se separan tanto? Los cumpleaños, todos los celebrábamos juntos. Era todo junto. Íbamos a veranear juntos. ¿Y qué pasó? No sé qué pasó. Parece que es la típica de que se mueren los pilares de la familia y se van todos desparramando para todos lados. Se empiezan a pelear en la casa. Es lo típico, la plata. La casa. ¿Y esta pelea se extiende a los otros cinco, a todos los otros integrantes de la familia? Pucha, mi mamá que está en el cielo. Mi mamá no tiene nada que ver aquí. Mi tía Susana también está en el cielo, entonces tampoco está. Gracias a Dios, no está pasando por esto. ¿Y eran ellas dos y doña Yolanda, don Sergio y don Guillermo? Sí, mi dos hermanos están todos. Mi tío Guillermo, que es el mayor. Él está apoyándole a ella, no sé por qué no está aquí o no fue a la casa a mí y conversar conmigo, no sé. Luis, ¿fue a hablar contigo? Mi tía Iria Eli, que es Yolanda, ella está muy mal, está enferma y su marido también está enfermo, entonces la entiendo y no tiene mente para estar... Yo no sé que por qué Luis está tan... ¿Y don Sergio? Si antes se llevan súper mal con la pata incluso... Sigo intentando hablar con don Luis. Sí, está bien, hable con él. Mi tío Sergio es un poquito un caso perdido porque él es un poquito fiestero, por así decirlo. Entonces yo en mayor relación no tengo mucho con él. O sea, la discusión se ha centrado entre doña Irene y doña Patricia. Lo que pasa es que discusión es ahora. ¿Por qué? O sea, de lo que le pasó, todo lo que pasó de que le pegaron y todo eso, es verdad. Todo eso es verdad. Pero ahora se centró más la discusión por el tema de que ella me está pidiéndome a mí el departamento o que más plata por el departamento. O por el arriendo en este caso. Entonces... ¿Y ese acuerdo de arriendo del departamento, de pagar 160, con quién llegó usted a ese acuerdo? A ver, yo vivía en la casa de mi suegro. Mi tía me dijo, Luis, ¿por qué no te vienes al departamento? Porque el departamento está botado. Estaba desocupado. Desocupado y lo estaban ocupando para fiestas, para tomar, para drogarse. Y con el riesgo que se lo tomen también. Claro, gente de ahí. Y ella me llevó a verlo. Y yo cuando entramos no podíamos ni siquiera abrir la puerta porque estaba todo lleno de botellas, cajas, cosas así. Mentira. Estaba todo... No había ni luz. Mentira. Andábamos dormiendo con un celular. Mentira, señorita Carlos. Entonces yo lo pensé y dije, ya, esto se le puede arreglar aquí, se le puede arreglar allá. Mentira. Ya, pues. Y fuimos a pedirle las llaves a mi tata. Para otra segunda visita fuimos a pedirle las llaves a mi tata. Que en ese tiempo mi tata estaba... Ah, estaba en la casa de ella. Así que fuimos, pues. Y ella me llevó. Yo no podría haber ido solo. Mentira, Luis. ¿Por qué soy así mentiroso? La cosa es que... Luis, tú llegaste a mi casa y me preguntaste, tía, ¿usted cree que mi tata me puede arrendar el departamento? La cosa es que hablé con mi tata. ¿Ya? ¿Quién fue lo que te dije yo? Y le dije si me lo podía arrendar, pues. Si es que había algún problema, si es que me lo podía arrendar. Me dijo que ningún problema. Ya, pues. Sobre el arrendo, hablé con mi tía Eli, la señora Yolanda. Yolanda, sí. Y ahí pactamos el valor. Porque me dijo ella que como era sobrino, ¿para qué iban a lucrar con el departamento? Me dijo que pagué 160 mil pesos y así aprovechaba de echarle una manito de gato. Y lo mantiene tú y queda en familia. Tenemos a doña Yolanda en el teléfono. Doña Yolanda, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Eloy. ¿Usted acaba de escuchar a su sobrino? Sí. ¿Es efectivo que usted llegó a un acuerdo de precio con él en 160? Sí. Si me relata, ¿cómo fue ese acuerdo? Es que él llegó a mi casa aquí a buscar la segunda llave. Ya. Y me dice, tía, ¿de cuánto grado usted que me puede pedir mi tía por el departamento? Le dije yo, ¿cómo va a ser más de 160? Le dije, si el departamento está votado. Y él le dije, ¿qué se lo tomen mejor que paguís tú? Y tú aprovecháis de cuidarlo. Eso fue lo que hablamos. ¿Y hablaron de algún plazo por algún tiempo o algo? ¿O era de aquí en adelante? No, no se habló de plazo, nada. ¿Y eso cuándo ocurrió? No, eso fue cuando, antes que se muriera mi mamá. Eso fue en el 2017. ¿2017? Sí, porque yo llevo cinco años viviendo ahí. Voy para los seis años. Mi señora estaba embarazada. Sí, fue antes que mi mamá se falleciera. Y después, el próximo año que yo, el 2018, falleció mi abuelita. Faleció como en marzo, por ahí, abril. Por ahí falleció. Esa fecha. Claro. Y en esa fecha más o menos. Yo llevo viviendo poquito cuando falleció mi abuela. O sea, hace seis años en realidad. Claro, van a cumplir seis años. Seis años. Sí. ¿Y qué opina usted de esta decisión de doña Irene? De decir, o dejas el departamento o me pagas el doble de lo que estás pagando. No, imposible, señorita, porque mi sobrino tiene a su señor en el hospital mal. ¿Cómo ella no se pone la mano en el corazón y decir, cómo lo voy a sacar y que me den más plata? Si ella, ella, como hija, vivió 17 años gratis en el departamento. ¿Y por qué hace eso con un sobrino? Que es su misma sangre. Ella no puede hacer eso. En cambio, mi papá, entonces, imagínese, con lluvia, yo lo sacaba de la pieza que estábamos al baño. ¿Por qué? ¿Por qué no sacaba de la lluvia? Tiene que estar incómodo para que él esté bien, entonces. Porque mi papá, yo lo sacaba de la silla de ruedas y lo llevaba al baño porque el baño de adelante, el baño que hay en esa pieza, está apto para que él, porque no tiene fierro para firmarse porque mi papá se firma. ¿Por qué no lo llevaste a la casa de tu suegra? Entonces... ¿Por qué no tenías ahora en una pieza atrás? ¿Tú dijiste que ibas a dejar a los chiquillos atrás? No, yo de un principio le dije yo, yo no voy a sacar a mi hijo de la esta otra vez, como la otra vez cuando saqué a mi papá, a mi hijo de la pieza, porque mi hijo dormía en el suelo para salir a la pieza. ¿Tenía que pagarte arriendo por esa pieza? Claro, y estoy pagando arriendo por esas piezas. Estoy pagando arriendo. Y por la casa de adelante también estamos pagando arriendo. No estamos viviendo gratis. ¿Quién más plata le va a sacar a Luis Osvaldo? Si con la plata que tení, que mi papi gana, demanda... O sea, que tú querís que te mantenga mi papi a ti. Perdón, pero dime, ¿con qué lo alimento si yo pago un arriendo con esa plata que gana mi papá? Oye, mi papi vivió conmigo, acuérdate. Yo tuve que estar para guardar y juntarle plata. ¿Y qué es lo que estoy haciéndole yo? Si yo he hecho el teléfono de mi hermano, yo le estoy pasándole a mi hermano todos los meses 50 mil pesos. Todos los meses, disculpa, tiene un mes recién. Bueno, le pasé 50 mil pesos para el mayor. Porque lo que pasa es que cuando murió mi mamá no teníamos cómo enterrarla. No, mentira. No, que le pasamos toda plata. Hicimos una coleta con todas las familias que estaban ahí, hicimos una coleta para abrir la sepultura. Sí, lo que levanta suspicacias es que usted dijo, necesito ese dinero para cuidar a mi padre. Para arrendar. Necesito ese dinero para arrendar. Sí. Necesito ese dinero para darle de comer. Necesito ese dinero porque le doy a mi hermano. Por eso le paso 50 mil pesos a mi hermano para que cuando fue esto de mi hermano. Doña Yolanda, me gustaría saber cuánto es el ingreso de su padre de esta pensión. Mire, yo cuando lo tenía yo, y era súper poca la pensión, alcanzaba los 200 mil pesos. Y con los 260 que pagaba este niñito de valor de arriendo, yo le depositaba el arriendo a él. Se lo juntaba. Y yo le compraba todas sus cosas, tenía que necesitarla a él. Y cuánto se llama, y yo lo alimentaba y lo llevaba a México, lo tenía bien bonito y todo. O sea, en total, su padre reúne cerca de 360 mil pesos. Casi 200 de pensión, más 160 de la arriendo. Ahí está la boleta de la pensión que sacó mi papá este mes. 427. Ya, ese fue por el... Más el aguernardo. Más el aguernardo. No, va incluido el aguernardo ahí, por los 400. Señorita, ¿me permite decirle algo? Sale que mi hermana está bien mal, no sé por qué, somos todos criados por el mismo papá. Yo no sé por qué tiene tanto odio en su corazón con su sobrino y su hermana. Yo a ella no le hago ningún daño. Yo la llamé para saber de mi papá y me insultó y me dijo que yo lo había votado a la calle. Que ella se acuerde quién lo votó antes que falleciera mi mamá. ¿Quién lo votó? Yo no lo votaba a mi papá. Si tú lo fuiste a buscar, Eli, ¿por qué era así? No, pero tú me dijiste que me hiciera cargo antes que me hiciera mi mamá. Porque yo a mi papá no lo puedo tener así. ¿Y no lo podéis tener en el departamento tampoco a mi papá y por la escalera? Pero arriendo una casa chica. Señora, ¿y usted cuánto paga de arriendo por esas piezas? 200.000 pesos pago por la casa de adelante. Disculpe, señorita, ¿cuánto pagaba de arriendo antes que se fuera? ¿Y eso lo paga quién, usted o su papá? No, mi papá paga las piezas de atrás y nosotros pagamos las piezas de atrás. ¿Y cuánto cuesta la pieza de atrás? 200. Claro. Yo a ella no le hago ningún daño. Yo la llamé para saber de mi papá y me insultó y me dijo que yo lo había votado a la calle. Que ella se acuerde quién lo votó antes que falleciera mi mamá. ¿Quién lo votó? Yo no lo votaba a mi papá. Si tú lo fuiste a buscar, Eli, ¿por qué era así? No, pero tú me dijiste que me hiciera cargo antes que me hiciera mi mamá. Mentira, Eli, ¿por qué soy mentirosa? ¿Por qué mientes? Ya, descontado de la guinando y sumada a la pensión que recibe el padre, más los 160 de arriendo, el caballero hace un ingreso de 567 mil pesos mensuales. ¿Qué hora? Por eso le estoy diciendo, yo quiero arrendarme una casa para irme con él. Eso es lo que yo le digo, arrendar o irme en el departamento. Una de dos, porque yo a mi papá no lo puedo tener así. ¿Y no lo podéis tener en el departamento tampoco a mi papá y por la escalera? Pero arriendo una casa, chica. Señora, ¿y usted cuánto paga de arriendo por esas piezas? 200 mil pesos pago por la casa de adelante. Disculpe, señorita, ¿cuánto pagaba de arriendo antes que se fuera? ¿Y eso lo paga quién, usted o su papá? No, mi papá paga las piezas de atrás y nosotros pagamos las piezas de atrás. ¿Y cuánto cuesta la pieza de atrás? 200. ¡Claro! Pero es que eso es lo que arrendaban ellos, mi cuñado... ¿Y usted cuánto paga por la de adelante? 200, porque es la casa de mi suegro. ¿Le digo una cosa? Y ahora me la están pidiendo porque quieren vender mis cuñados. Le digo algo, mi hermano a mí me dijo que la cuñada le había pasado la casa... O sea, si usted juntara el dinero que usted paga por el arriendo, más lo que recibe su papá, tendría un ingreso de 867 mil pesos disponibles para arrendar algo y mantener a su padre. Sí, pero por eso mismo... ¿Por qué entonces dice que no le alcanza el dinero? No, a mí, para alimentar a mi papá me alcanza. Yo no estoy diciendo que no me alcanza, pero para arrendar una casa... Pero es que la casa tenía que arrendarla entre su padre y usted. Sí, pues... No es que su padre tenga que pagar el arriendo donde va a vivir su familia. Exactamente, pero lo que pasa es que no me alcanza para pagar el de la plata de mi papá, no lo me alcanza porque yo tengo que costar... Yo le compro cuatro paquetes de pañales mensuales porque yo le pongo dos pañales en la noche. Dos pañales le pongo en la noche. Porque mi papá se pasaba entero si le ponía uno solo. Yo le compraba tres cajas y me duraban el mes. Ya, pero no le ponía dos pañales. Yo le ponía dos pañales en la noche, mi papá se los sacaba así en la noche. ¿Por qué no lo cuida otra persona? Si está tan disconforme con los cálculos de doña Irene. Yo lo iba a poner en una casa, como dice ella, no era una casa... Era una casa donde cuidaban enfermos. Mi hermano me dijo, no, me dijo, la Irene se va a quedar con él. Y yo tenía que ir a dejarla a mi papá el día miércoles al hogar. Y el día miércoles yo me decidí de ir a dejarlo allá porque dije yo, ¿cómo lo iba a dejar allá sin mi papá? ¿Cómo lo iba a dejar allá sin que Bernardo no lo piense y la dejará en una parte? Voy a seguir hasta donde lleguen las consecuencias del juzgado porque yo los tuve que demandar. Yo le mandé a él y a mi hermano porque no lo iban a visitar, no lo iban a buscar, nada. Y que dijo mi hermano mayor, le dijo a mi pareja, le dijo, oye, dile a la pati que saque la demanda y la Irene se lleve a mi padre para la casa. Eso me lo dijo a mí, a mi pareja. Yo levanté la demanda. Mi hermano me pidió a mí, pues yo no quería, porque yo no quería pasar este mismo problema que pasé antes cuando estaba cuidando a mis papás. Yo no quería pasar, señorita. Señora, lo que yo no entiendo. A ver, acá vamos a la pizarra para que quede. Tenemos un ingreso de este caballero de 407.000 pesos. Tenemos un arriendo que paga Don Luis de 160.000 pesos. En total, entonces, tenemos 567.000 pesos que recibe este papá. Según lo que usted misma declara, paga usted en arriendo, por el caballero, por la pieza que ocupa el caballero, 200.000. Entonces, le restamos los 200.000. Y aquí quedaría 367.000 pesos para medicamentos, pañales y comida. Sí. Y la diferencia de este arriendo, cuando usted dice que quiere arrendar una casa, tendría que ponerlo usted, porque eso sería lo que le costaría al caballero vivir en su casa. Si usted pusiera los mismos 200 que dice que paga por el caballero, los pusiera usted, usted agregaría 200 más y tendría 400.000 pesos para arrendar un lugar donde el caballero pudiera estar cómodo, usted pudiera vivir con su familia y tendría 367.000 pesos para que el caballero se le comprara sus medicamentos, sus artículos de aseo y colaborara con la alimentación de la familia. ¿Cuál es el problema, entonces? Es que lo que pasa es que Luis ahora está pagando. Ahora está pagando. O sea, ahora está pagando. Sí. Eso no lo había dicho antes. No, ahora está pagando. Supongamos que ahora está pagando. Y si de ahora en adelante don Luis sigue pagando los 160, ¿tendríamos resuelto el problema, entonces? Pero es que lo que pasa es que ¿por qué está pagando tan poco y nosotros vamos a pagar 400.000 pesos? Ya, doña Yolanda señaló que don Luis tiene un problema familiar. Sí, señorita, muy grave. ¿Es así, don Luis? Sí, señorita. ¿Qué pasó? Sí, tiene tres niños y más encima la señora que está grave en el hospital. Eso no sabe ella. A ver, déjeme conversar con don Luis. ¿Qué pasó, don Luis? No, tranquila. ¿Quiere venir a conversar acá? Adiós, por favor, vaya. Disculpe. No, no, nada, hay que disculpar. Disculpe usted, sí que estoy pertinente a la pregunta, pero como su tía lo mencionó y como es una consideración importante... Tengo a mi señora hospitalizada. Está grave, está muy grave. Ella le dio un infarto al corazón. ¿Un infarto? Su mujer debe ser muy joven. Tiene la misma edad que yo, tenemos 40 años juntos. Mi señora es de 15 años, estamos 15 años por la vida juntos. Tenemos tres hijos, mi hijo tiene 5 años menor, después viene la de 15 y la mayor que tiene 20. Ahora ella está cuidando de los dos chiquititos. Entonces yo le dije a ella, porque cuando mi señora llevaba recién una semana hospitalizada, o dos semanas, ya ni me acuerdo, ella fue a mi casa a decirme eso. De que, ¿sabes qué? Necesito que me paguí más plata o que me paguí a mí la plata del arriendo. O te saco del departamento. Y yo venía llegando del jardín de ir a buscar a mi hijo. Le dije, tía, en este momento yo no tengo cabeza para estar hablando de este tema. Por favor. Me dijo, ah, no sé, yo lo siento. Mira, ahora yo tengo, me refregó un papel que dice que es un poder que tiene ella. Me lo refregó, este es un papel que tengo del, yo tengo el poder ahora de mi papá. Así que o te subo el arriendo o te saco, disculpe la palabra, del departamento. Así me dijo. Lo va a negar, yo sé que lo va a negar. ¿Por qué soy mentiroso? La cosa es que yo le dije a ella, por favor, estoy en un periodo delicado, no tengo cabeza para estar pensando esto, esperemos un momento y conversamos. La cosa es que se fue diciéndome que era sinvergüenza y se fue. Y ahora estamos aquí, porque llegamos a esto. Jamás pensé que lo iba a hacer. Pero estoy aquí porque me llamó. ¿Le han hablado del riesgo de vida que tiene? Sí. Sí, sí, le han hablado. Caballero, gracias por venir aquí a pesar del dolor que lo tiene. Gracias, espero que me entiendan. Lo entiendo perfectamente. Y quiero darle la tranquilidad de que nadie lo va a mover de esta casa hasta que no tenga resuelta su situación. Gracias. Esta señora no tiene ni el poder para representar al caballero, ni el caballero ha ratificado en algún minuto la decisión que ella está tomando arbitrariamente. Muchas gracias. Un juicio debe ser interpuesto con poder suficiente o por él. Y creo que ninguna de las cosas va a pasar. Espero que su familia, sus tíos, sus primos puedan ver este programa, puedan escuchar su relato y puedan apoyarlo. Sí, tengo el apoyo de todos. Y el nuestro también. Muchas gracias. Harta fuerza y cariño a sus hijos. Gracias. Vuelva a su hermano. Gracias. Vamos a pedirle a nuestra psicóloga Pamela Lagos que ingrese. Porque, Dios, íbamos por una cosa y nos encontramos con otra que es bastante más importante. En la vida hay prioridades que hay que saber esclarecer. Uno de los grandes problemas de la agresión y de la violencia es que se retroalimenta, crece de la nada. No te deja pensar y te hace perder por completo la empatía. Cuando yo hablaba con ellos no podía entender a estas dos tías. La mamá de Luis falleció. Estas dos tías peleando por problemas de ellas. Ellas tienen una historia de rabia, de agresión y de violencia entre ellas que no las deja ver a un papá enamorado, cuidando a sus hijos, protegiendo a su mujer. No las deja ver el estado emocional en el que está Luis. Una de las cosas que pasa cuando hay alguien enfermo en la familia, Carmen Gloria, es que uno vive con un temor constante. Y básicamente lo que necesitas de los demás es que estén en lo práctico. Todos dicen, cuando uno está en un momento así, Luis, cuenta conmigo, acá voy a estar. Y uno no sabe qué pedirle. Y ahí aparecen los amigos de verdad, la familia de verdad, los que te quieren de verdad. A ofrecer cosas simples, a ofrecer ir a buscar al hijo al colegio, a ofrecer unos minutos de cuidado de los niños para que puedas ir a ver a tu mujer tranquilo, a ofrecer hacer el pedido de supermercado. Porque hasta lo más simple, hasta lo del día a día, se vuelve angustioso, complicado, difícil. Y en ese escenario, vimos a estas dos tías destrozarse entre ellas. Y Luis manteniéndose estoico al medio, tratando de afirmarse a sí mismo. Nadie debería tener que afirmarse a sí mismo. Cuando alguien está afirmando a su pareja, necesita que lo afirmen. Usted no debería estarse afirmando solo. Yo le pediría, no sé si estas dos tías pueden escucharlo, pero también a la familia. Acá hay alguien que necesita que ustedes se guarden sus rabias y su enojo en el bolsillo. Y lo apoyen a él. Y no solo a Luis. Acá hay algo que por alguna razón han obviado, que no tiene que ver con don Luis, pero no puedo dejar de tocarlo. El papá de ellas tiene un Alzheimer tremendamente avanzado. Lo han pasado de casa en casa, no está con cuidado especializado. Básicamente... O sea, el pensar en tenerlo en un lugar adecuado no es una locura. Para nada. Todo lo contrario. Es lo que probablemente está necesitando. No está teniendo cuidados especializados. Nadie acá ha aprendido, ni ha tenido un curso, ni nada, de cómo tratar a una persona en el estado avanzado de Alzheimer que él tiene. Acá tenemos, básicamente, una pelea que es de ustedes. Y que no se han dado cuenta que de rebote está generando otras víctimas. Su papá y ahora don Luis. A veces uno no se da cuenta, pero cuando tira agresión daña a personas que no tienen nada que ver en esto. El padre reevalúe buscar un lugar especial donde lo cuiden con cuidados específicos a él. No saca nada de acordar a su gustito y decir una frase para el bronzo, para publicar en alguna parte. Yo nunca interné a mi papá. Pero aquí no se trata de si está no está internado. Se trata de que el caballero tenga los cuidados que necesita. Y una persona con Alzheimer tan avanzado como él necesita cuidados especiales. Y si no se lo puede dar en la casa, si usted no está capacitada, no, no puede. Debiera buscar un lugar donde se los puedan brindar, donde pueda tener los cuidados que él necesita. Respecto a don Luis, yo hice el llamado a la familia. Me sumo a las palabras de Pamela. Hoy es una prioridad. Es una urgencia. Donde ojalá él contara con el apoyo de toda la familia. Tiene toda la razón él cuando dice que en una situación así, más encima, estar pensando qué hago para subir el arriendo o qué hago para buscar otro lugar donde vivir, es inhumano pedírselo. Y por eso quiero retomar contigo, Pamela, los hijos de don Luis. Aquí hay tres niños, además, que no saben la gravedad de la madre, que no saben el riesgo de vida que ella enfrenta. Y que ojalá salga de esto, pero también existe una alta probabilidad que no. Y ahí es donde uno más necesita a los demás. Porque necesitan a su papá y lo tienen. Pero hay minutos en que el papá necesita derrumbarse. Y ahí es donde tiene que haber una tía, un primo, que lo acompañe, que estén, que les den momentos de distensión, que permitan a don Luis liberar esta angustia para poder estar bien para sus hijos, porque si no, uno no aguanta, sobre todo cuando son las enfermedades largas. A los niños, uno les responde las preguntas, don Luis. Sin más información de la que ellos piden. Confíen lo sabios que son sus hijos. Los niños preguntan, y eso es algo súper clave. Enséñalo, que no sabían nada. Sería bueno que empezaran a saber que la mamá está enferma. Absolutamente. Sobre todo si están preguntando, sobre todo si este chiquitito está preguntando, uno le responde solo lo que pregunta. No le damos toda la información de uno, porque son más sabios de lo que uno cree. Pero él me pregunta, ¿cuándo la mamá va a llegar? Y ahí no sabe. No sé qué decirle. ¿Quién no sabe? No sabemos. Queremos que vuelva cuando se mejore. Yo todavía no sé, está haciendo todo lo posible. Y sabe que es muy importante también decirle que su mamá está luchando para estar con él. Porque eso sí va a quedar. Pase lo que pase, eso va a quedar. Sabe que esa persona quiere estar con él. Don Luis, yo quiero agradecer. Yo siempre he dicho que el amor es muy valiente. Y se nota que usted ama mucho, porque ha sido muy valiente. Al estar acá, estoico. La conozco a los 15 años. Desde los 15 años que estamos juntos. O sea, imagínense, vamos a cumplir 24 años juntos. Tenemos tres hijos. Mi compañera de vida. Todo el mundo tiene distintas creencias. Finalmente, cada una de nuestra fe, sea la que sea, se basa en una energía enorme. Sí, eso lo sé. Y nuestro programa se ve en miles de hogares. En Chile y fuera de las fronteras de nuestro país. Aquí tiene un fan suyo. Y hay muchísima gente. Muchísima gente. Que tiene una generosidad infinita. Hay mucha más gente buena en el mundo. Que gente malintencionada. Que gente indiferente. Yo siempre he sostenido que creo que la gente buena se nota poco porque es más silenciosa. Y en ese silencio, yo sé que muchos de ellos, hoy, seguramente, en su propia creencia, van a ayudarle con una oración, con una velita. Van a darle fuerza. Van a darle energía. Yo no voy a seguir adelante con esta audiencia. Le agradezco muchísimo su entereza. Y deseo el mejor de los finales para esta historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con esto, cerramos la sesión.